¡Hola chavos y chavos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video, en una nueva entrevista, en cual en esta ocasión, como de que no, tenemos a un invitado especial. Siempre digo eso, pero es que es real. Es real. Pues el día de hoy tenemos aquí a Rebelde Cultura de Videojuegos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué dicen mis chingones? Pues, wow, esto es algo que ya estaba esperando, porque si pueden ver en mi Instagram, vayan a mi Instagram. Pues ahí, lo guaché por ahí, lo guaché. Y pues, bueno, van a ser unas cuantas preguntas. No es examen de universidad, no es examen de admisión, para absolutamente nada. Así que va, vamos a empezar. ¿Cuánto tiempo llevas conociendo a Alex Blinker y todo el equipo de Cultura de Videojuegos? Bueno, Alex lo conocí, güey, más o menos como en el 2014, sino es que un poquito antes. Teníamos muy poquito, bueno, yo tenía como dos años en, ¿cómo se llama? En la Ciudad de México. Yo soy de Chihuahua, como Alex. Y andaba, bueno, yo antes de estar en la onda de los videojuegos, pues yo más bien me movía a la onda de la música. Todavía lo hago. Pero en ese entonces yo estaba buscando baterista. Y fue muy gracioso, porque en ese entonces, cuando Facebook reinaba, pues ya traíamos ahí como que, pues yo había buscado así que, pues tú un anuncillo así, que qué pedo, quién jala, ¿no? Porque quería hacer un proyecto personal, algo más a cada rocker, porque traía otros proyectos en ese entonces, pero como que estaba tratando de hacer mi proyecto, ¿no? O sea, como que siempre me acoplaban y yo dije, no, ya, lo mío. Y ya de repente me salió una, este, ¿cómo se llama? Solicitud de amistad. Resulta que mi hermana lo conocía, porque yo había sido entrenadora de él en un trabajo que había tenido ahí en Chihuahua. Y me escribió, y me dijo, sí, qué güey, qué pedo, este, soy Alex. De hecho, no sé, es medio borroso todo este pedo, pero creo, incluso creo que mi hermana me dijo, este güey. Y ya me dijo, sí, que no, pues conozco a tu hermana, en la chinga. Y yo, ah, qué chido, güey, y empezamos a cotorrear. Un día le cayó a mi depa, donde literalmente, o sea, eran tiempos precarios, güey. O sea, nada más a mi colchón tirado en el piso. Una guitarra, güey, y así, zarro, o sea, el pedo. Y ya, pues ahí andábamos en esa onda, y de repente, como que, pues nunca se armó realmente. Alex siempre ha sido una persona muy ocupada, güey. O sea, ese vato nunca tiene tiempo de nada. Y ya, pues, en ese entonces, yo creo que Alex decidió como que empezar su canal. Y le dije, güey, lo que necesites, yo te ayudo con el audio, y ese pedo. Y de repente me empezó a invitar a streams, que hacía, todavía no tenía, creo que ni 10 mil suscriptores. O no me acuerdo cuántos tenía, como 5 mil, no sé. Me empecé a acoplar a los streams, hacemos puras pendejadas, así. A Blinker lo conocí precisamente porque entró a Cultura de Videojuegos. Yo estaba más como que informal, pero creo que Blinker tenía otro canal con su carnal y, no sé si primos también y compas. Pues, más rato es gaming. Y como que, pues, como que estaba medio inestable ese canal, ¿no? O sea, como que no le echaban así el 100, ¿no? Porque, pues, chambas y todos esos pedos. Pero Blinker sí estaba así con ganas de hacer el proyecto. Entonces Alex lo vio y dijo, güey, caile. Precisamente para crear Checkpoint en nuestro podcast. También ahí fue cuando acoplaron a este Adolfo, que estuvo un ratillo ahí en Checkpoint. Y después de eso, ya hasta el 2017, yo llegué a... Yo viví aquí en la ciudad. Alex regresó a Chihuahua. Y en una de esas, por un trabajo que tenía, precisamente de grabar una banda que iba a tomar literalmente un año. Entonces yo dije así que, no, pues, es una banda de Chihuahua. Y dije, bueno, pues, me voy a tener que regresar a Chihuahua un año para trabajar con estos cabrones. Y ya le dije, güey, voy a llegar, chingada. Y ya me empecé a acoplar en el Checkpoint. Alex me empezó a mandar ya más los audios de cultura de videojuegos. Yo empecé a trabajar toda esa onda. Y a todos los demás, literalmente, los conocí. A Dan lo conocí en un evento de Mulaca, donde trabajaba antes Adolfo, en Lienzo, un estudio de videojuegos en Chihuahua. Y, literalmente, así, estábamos en la presentación de esa onda. Yo hice el audio del stream de esa onda. Y pasó un cabroncillo ahí, un furro, güey. Y yo dije, qué pedo. Y ese güey, o sea, llegaba y decía, hola. Y yo decía, ah, hola. Pero, güey, a mí no me habían dicho ni que iba a entrar a cultura, nada. O sea, digo, así que, hola, ¿cómo estás, Rebel? Y yo decía, ¿quién sos? Sí, así que, ah, ok. Y luego ya después me dijo, ya, creo que ya había escuchado, o no sé qué pedo, no me acuerdo muy bien. Y dije, no mames, ¿es esa danaga? Y a Adrián lo conocí también cuando empezó a entrar a cultura. Iba a los checkpoints. Platicábamos después de los checkpoints. De hecho, varias veces me dio como que rides a mi casa porque, pues, le quedaba como que de pasada. No tanto, porque vivía en el centro y yo vivía, ya, pues, punta de la chingada. Pero, pues, así estuvo. Ya nada más pasó el lapso del trabajo y toda esa onda. Se me retó hace un poquito y ya me regresé para acá a la ciudad. Pero, pues, así fue literalmente como conocí a todos los de cultura. Por culpa de Alex. Por su culpa. Guau, qué chido. Y es que fíjate que lo, eh, CVJ lo descubrí hace como, creo que en 2010 y 19 lo descubrí, si no estoy mal. Eh, precisamente por un checkpoint. Ya desde ahí entonces empecé a ver todo eso. Y esto, está muy padre el podcast. Ahora sí que la dinámica, los temas que ustedes que conocen bastante de la industria, de los juegos, tienen temas muy interesantes. Y realmente yo siento que no hay ni un solo checkpoint malo en muchos aspectos reales. Yo creo que no hay ninguno malo. Y es IGN. Nice, nice. ¿Sabes qué es lo malo? Que a veces la logística del podcast tarda mucho tiempo. Es un meme ya de que grabamos un podcast y decimos, bueno, nos vemos como en un mes y medio o algo de que que sale el... Porque, o sea, sí fue un reto, eh. O sea, se cuenta que nosotros grabamos el checkpoint literalmente, pues, como se hace normalmente, ¿no? O sea, de que pones a grabar y te sientas y ya. Pero después dijimos, bueno, pues, ¿qué tal si lo hacemos en vivo? Y hacer eso fue un desmadre porque antes éramos muchos, ahora solo somos tres. Pero, pero sí, este, sí, es un trabajo titánico, pues, como que manejar las personas. Yo haciendo el audio en vivo. Todas esas ondas de... Pero, o sea, pues es que yo bien pude haber dejado así los micros nada más jalando y ya, ¿no? Pero realmente cuando lo hacíamos presencial era cuando se desmadre. Era muy gracioso, ¿verdad? O sea, todo. Pero para mí, o sea, como en G de audio, pues era así como de, uy, suena horrible. Hasta que un día, creo que Alex se enfermó o no sé qué onda o Alex no pudo venir. Y les dije, güey, si lo hacemos cada quien en su casa. O sea, literalmente, pues ya no hay gente hablando alrededor de ti. No hay ecos feos. Este, cada quien tenemos nuestro setup y andarlo cargando para todos lados. Porque se cuenta que antes yo antes tenía una iMac de 27 pulgadas. Esa madre era mi laptop, así. O sea, la metí a la caja y vámonos para todos lados. Y le andaba cargando para todos lados. Y llevaba mi interfaz y llevaba los cables, los micrófonos y todo. Entonces hasta que fue así, güey, ¿qué tal si mejor? Nada más lo transmitimos. Uno transmite así como lo estamos haciendo ahorita. Y pues GG, ¿no? Y pues desde entonces creo que la calidad subió bastante. Y pues ya, ya nada más cotorreamos. Sí, no, hombre. Imagino ya mamadísimo de los brazos ya de andar cargando. Güey, no, hombre, ¿no? No sabes todo lo que he tenido que cargar en toda mi vida. Y soy igual de flaco. Oh, güey. No, es que fíjate que me imagino. Porque cuando hacían los checkpoints presenciales ahí en el sillón y no sé qué. No me quiero ni imaginar el desmadre que es. A ver, acomoda el micrófono ahí. Acomoda el no sé qué, no sé cuánto. Toda esa cuestión. No me quiero ni imaginar el desorden que ha de ser acomodar todo eso. No, y luego yo me quedaba a dormir en esa casa. Que Alex rentó exclusivamente para vivir él y hacerlo de cultura de videojuegos. Y era de que los miércoles, porque antes eran los miércoles, llegaba y me quedaba todo ese día, güey. Y llevaba un chingo de pendejada, ¿no? Y acomodada. Y luego llegaba la gente bien tarde. Y así, que cállate, cállate. A ver, hablan. Cállate, güey. Es que no escucho. Y así, o sea, un tío. Sí. Pero lo bueno es que, mire, ahorita somos poquitos. Y podemos hacer, pues, jale de calidad. Sí, está bastante bien. Ok. Esto me da bastante curiosidad. ¿Cómo planean los videos en cultura de videojuegos? No se planean. No, que no. No seamos nada. No hay como salgan. Pues realmente ese es el jale de Alex, ¿no? O sea, este trabajo es más, pues, no sé. Realmente, como yo creo que el tema le cae así. Y el vato se pone a escribir así, enajenadamente. O sea, realmente, yo creo que lo que más le gusta hacer a Alex es la parte de la investigación y la parte de la escribir. A veces lo de escribir no le da tanto tiempo porque, pues, tiene que sacar varios videos. Pero en la parte de la investigación hay otros chavos que le ayudan. O sea, así de que, güey, ¿de qué franquicia quieres hablar? Y un vato que le gusta escribir dice, ah, pues, esto, ¿no? Y, pues, de hecho, realmente es uno. Y ya nada más le dice así de que, güey, mira, ve este video. Y Alex lo ve y dice, ah, está chido. Espérate, cámbiale acá. Y, pues, es el editor. Alex, realmente. Y ya, obviamente, Alex, pues, tiene sus proyectos donde él está hablando de sus videos como tal. Y ya, finalmente, depende mucho de la carga de trabajo. O sea, los manda unos a Arturo, güey. Otro los edita él. Y así está como que el trabajo simultáneo. O sea, pero después de eso lo que hace Alex es que agarra el micro, se pone a grabar. Me manda audios como de, sí, larguísimos. Yo los meto a mis programas, hago mi flujo de trabajo. Se los envío otra vez a, pues, a Arturo, en este caso, que es el editor. Y él se vienta toda la chinga. La neta es que, o sea, sí es un... O sea, ha pasado, pues, varios lados, ¿no? O sea, yo a veces yo he editado videos. A veces lo hace Blinker cuando hay así mucho de, pues, de que no hay tiempo de algo. Blinker se recarga totalmente de Checkpoint. O sea, yo me cargo de los audios. Se los mandó Blinker. Voy a hacer mi cámara grabada. Y él hace la edición de Checkpoint. Pero más bien es Alex grabando audios, mandándomelos a mí. Yo mandando desde los Arturo. Y, pues, este Ariel escribe a Alex algunos videos. Y ya, pues, se arma el desmadre ahí. Y ya, pues, Alex los publica. Pero sí es como que tiene que pasar, obviamente, por los ojos de Alex. Y él, porque, pues, él tiene todo el estilo del canal, realmente. Y toda la narración y todas esas desmadres se los avienta a él. A menos de que hayan cosas donde realmente el otro sea como que experto, ¿no? O sea, por ejemplo, los juegos de Dragon Ball, güey, que son una basura. Siempre pasan por mis manos porque a mí me mama Dragon Ball. Entonces, o sea, sí. O sea, pero de ese Dragon Ball enciclopedia, ¿sabes cómo? Entonces, pasan por mí todos los juegos. Los hago cagada. Grabo el gameplay, güey. O sea, obviamente yo los juego. Grabo el gameplay, le mando el, 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 este... Escrito Alex, él lo checa. Me dice, sí, man, güey, hazlo cagada. Y yo, va. Y luego ya hago el video. Y se lo mando y ya lo sube, ¿no? También los de Resident Evil siempre pasan por mis manos. Blinker, pues, avienta a veces videos menos troll. No sé si viste el de Peppa Pig. Que le hizo una reseña al juego de... Le hizo un video a Peppa Pig, güey. O así, cositas del Día de los Inocentes. O así, de plano, cuando tiene la inspiración de algo que él sea experto, pues lo hace a él y así. También, pues... A veces lo que hacemos también es que, por ejemplo, yo juego algo al mismo tiempo que Alex. Y nos ponemos a platicar sobre el juego. Y ahí como que llegamos a una conclusión y él le escribió al respecto. En casos muy así, por ejemplo, cuando salió Elden Ring. No, mames, hablamos a lo estúpido del Elden Ring. Los dos lo acabamos así siete veces, güey. O sea, que le sacamos así el último provecho y llegamos como que a la conclusión. Y, pues, él hizo ya una retrospectiva de varias cosas. Porque a veces los estudios de videojuegos nos mandan los juegos. Nos mandan el día de lanzamiento. Entonces, no puedes hacer una reseña así. Entonces, a veces ciertos contenidos salen un poquito tarde. Pero, pues, o diferentes. Porque a veces la reseña ya está muy de hueva en esas alturas. Pero sí, o sea, como que... Tratamos de ser un canal más como de investigación. Y no como un medio de videojuegos. Entonces, ahí es donde está el pedo. Ok, guau. Es muy interesante esto que comentas del flujo que tienen constantemente. Que, pues, tú manejas el audio. Que así Blinker, CVJ Extra. Y este Alex hace la investigación, el guión, esto, lo otro. Es muy interesante y a la vez no me quiero ni imaginar el estrés que han de manejar todos ustedes. De que no, es que esto y ahora no sé qué. Y ahora cómodalo acá. Ah, es que no quedó del todo. Vamos a hacerlo así. No me quiero ni imaginar el desmadre que ha de ser todo eso. Sí, pero pues es un proyecto de pasión. O sea, lo haces. ¿Por qué lo haces? Y es que aparte tienes mucha razón. Porque yo, este, la mayor parte de lo que me informo de juegos ha sido por ustedes. Pues por el checkpoint. De que, ah, vamos a hablar de los Game Awards. Y ya. Ah, los Game Awards. Este, antes pasaba esto. Ahora no sé qué. O sea, investigan bien y explican bastante bien todo. Y en el momento, pues, que salen las noticias. Por ejemplo, lo de la filtración de GTA, cómo le va a afectar, este, todo eso. Es muy interesante todos los temas que comentan y está bastante bien. Lo manejan bastante bien. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es el video que más les ha gustado trabajar? Hijo de su madre, no sé, güey. O checkpoint. Acá más difícil. Bueno. O sea, obviamente los checkpoints son muy divertidos porque es nuestra oportunidad de cotorrear como amigos, ¿no? O sea, se cuenta que... Entonces, es una onda en la que tú dices, bueno, o trabajamos todo el tiempo y como que nada más nos mandamos así por Discord o por WhatsApp pendejaditas. Y si vamos a cotorrear como compas, pues mínimo... Y vamos a hablar de videojuegos, pues vamos a incluirlo, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente, pues, claro que el hacer un checkpoint de súper divertido. Porque aparte rompe totalmente el corte de cultura de videojuegos. O sea, es el... El... Donde... Alex es muy propio. Alex es muy... Muy este... O sea, muy metódico, güey. Así. Y en Checkpoint, pues, realmente nos conoces como somos. Porque, pues, no tenemos nada que ocultar, ¿no? O sea, realmente nuestra forma de ser es muy explosiva. Es... Como que a veces nos molesta mucho la manera en la que muchas personas ven las cosas en los videojuegos. Donde nada más como que ven hacia su lado y no piensan en la gente que trabaja para hacer esas cosas, ¿no? Claro. Y muchas veces hay personas que... Bueno, no muchas veces. El 100% de las veces hay personas que toman decisiones que no son las más apropiadas, ¿no? Para hacerlas. Entonces, es nuestro trabajo como que realmente externar eso. Para decir así que este güey es una basura de persona que está manejando este estudio. Pero la gente que está manejando no tiene la culpa, ¿sabes? Como, o sea, y tenemos así como que, ok, pues, sí. O decimos así que, güey, no se trata de la guerra de las consolas. O no se trata de esta empresa que no le importas lo más mínimo. Y ahí estás defendiéndola como pendejo, ¿no? Entonces, todas estas cosas así como que tenemos que lidiar al mismo tiempo con la industria de los viejos. Porque tú sabes cómo es la gente, ¿no? O sea, tú sabes cómo el... Ahí no toda la gente, pero la más ruidosa es la más molesta, ¿no? Claro. Y en todos lados. Ajá. Entonces, Checkpoint es como nuestra manera así de tratar de consentizar, pero a la vez cotorrear y reírnos a lo estúpido y decir tonterías y bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo, pues, como que interactuar con las personas que nos escuchan. Y así, ¿no? O sea, Checkpoint es una gran cosa que lamentablemente no... O sea, a ver. En Apple Music, cada vez que subimos un podcast, es el número uno en México. En Spotify, es de los tier así top 2, top 3, top 1 en ocasiones. En YouTube, en YouTube, así cero, güey. O sea, es bien poquita realmente la gente que ve Checkpoint. Creo que, bueno, el formato podcast funciona mucho más en plataformas de audio, claro está. Pero realmente como que eso es como que, ah, pues, pero es nuestro capricho. O sea, realmente, porque realmente Checkpoint nos cuesta. O sea, no es algo que... Ajá, o sea, no da... No genera nada de dinero. Pero, pues, es como que no es... Y es de huevo. Y antes Checkpoint era una cosa que lo subíamos y perdíamos suscriptores. Y nosotros, no nos importa. Así, lo subimos. Y cada vez que subamos un Checkpoint, así, pum, perdemos suscriptores. Y nosotros, ah, maldita sea. Y ya es una de las cosas que más le gusta a la gente. Pero, pues, realmente no nos genera nada, ¿no? Y a comparación de videos, pues, hacen 10 veces más de views. O sea, los demás videos y Checkpoint, pues, así de que... Pero, pues, sabemos que hay gente que ya... O sea, ya hasta conocemos la gente del chat. Hoy vamos a... O sea, blinkerando aquí en las ciudadanas. Va a llegar en unas horas. Y vamos a salir a cotorrear con esas personas que ya conocemos desde hace un chingo de tiempo, ¿no? Spoiler alert. Hoy no va a haber Checkpoint. Que hoy sería el día del Checkpoint. Spoiler alert, güey. Este fin de semana no creo que se arme. Pero, pues, es lo que hay, ¿no? A lo mejor sale lo que grabamos la semana pasada. Pero, pues, quién sabe. Pero si yo tuviera que elegir un video, güey. Así que, de cultura de videojuegos. Que digas, no manches, qué chido. Quiero, pues, probablemente... No sé, ya los últimos de... El que salió God of War, güey. Que dura una hora y cuarto. Ese video es un monstruo, ¿no? Y sí, pues, probablemente también hace poquito salió un video. Del Xbox Series S. De que mucha gente andaba mamando de que era un lastre y que bla, bla, bla. Por unos tweets. Porque sí hay developers envidiosos. Digo. Sí, o sea, se nota. O sea, es como cuando salió Elden Ring. Y que todo el mundo así de que... Tú sabes, siempre que sale un Souls hay polémica, ¿no? Y que debería tener modo fácil, bla, bla, bla. Y sale Plinch y Miyazaki diciendo así de que, güey. O sea, nada en la vida es gratis, ¿no? Y tienes que trabajar por él. Y ese es el punto del juego. O sea, de que sientes la satisfacción, ¿no? De lograr ese objetivo que no podías lograr. Y estos desmadres. Y salen los de Ubisoft diciendo... Es que su UI es una basura. Y entonces, güey. Ve cómo son tus juegos. Todos llenos de basura en la pantalla. Y, o sea, primero aprende a hacer UIs. Y luego te pones a hablar, ¿no? Claro. Entonces, esa clase de developer salieron contra el Xbox Series X. Que, pues, a mi parecer es una gran opción económica para las personas que quieran jugar hoy. Y, pues, ahí está Alex destruyendo a esas personas de una manera muy cool. De esos dos videos, top tier. Pero Checkpoint, arriba. Porque salgo yo. No, güey. No, güey. No, pues, fíjate que sí es completamente cierto todo lo que comentas. Porque Checkpoint, sobre todo los primeros, era, pues, sí, mucho cotorreo, no sé qué, no sé cuánto. Y está muy bien que aparte, pues, de eso, pues, hablen y de todos estos temas. Pues, eso, lo que casi siempre he comentado. Hay mucha gente que, ah, pues, a mí me vale madre que estén explotando todas estas personas que se queden ahí. ¿Eh? Que dicen, yo quiero mi juego. Sí, a mí me vale. Yo quiero mi jueguito. No me importa que esta persona esté sufriendo. Es como de, bro, neta. ¿Por qué? No, bro. Y, pues, sí, está bastante bien, pues, que hablen de todos esos temas, perdón. Porque sí, o sea, repito, antes yo no conocía absolutamente nada de eso. Y precisamente por los Checkpoint, por los videos, me empecé a enterar de que, oye, ah, esto pasa. Ah, esto puede repercutir en esto. Ah, por eso es esto. Y así, ¿no? Está bastante chido que aparte que cotorreen en el Checkpoint, al menos, saquen estos temas a la luz. Igualmente en los videos, una producción increíble, temas increíbles. Y, Chef Kiss. Y la salesita, güey, así. Muchas gracias. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Aparte de valor. Ah, que la... Ah, tú no. Fíjate que mi, mi... Antes, mi, así, indiscutible era Zelda. The Legend of Zelda siempre ha sido mi franquicia favorita. He jugado todos los Zeldas. Y, este, realmente es algo que me apasiona mucho. Y, por lo mismo del hecho de que es mi franquicia favorita, pues, también soy el más crítico con esa, ¿no? Y, antes, precultura de videojuegos, pues, era así como que, güey, está bien chido. Y, a la verga. Y, ya después de estar metido en toda esta onda, pues, es como, ah, retrospectivamente hay cosas que no están bien. Después de eso, eh, últimamente todos los Souls, o sea, los... Todas las series Souls, eh, me, me gustan así. Es una cosa que yo espero que salga y me muero, güey. Y, luego, después entró Halo. Entonces, están empatados, güey. O sea, lo que es Halo, Zelda y los Souls son así. Mi, mi juego de, de la vida, obviamente, ahorita es Valorant. O sea, porque sacó ese lado que no sabía que tenía, que eran los juegos competitivos. Me empecé a meter a los eSports. Que es algo que siento que, por ejemplo, no hay en Cultura de Videojuegos. Pero, pero sí, me empecé a meter a los eSports. Empecé a entender, pues, cómo si es un deporte. Cómo, o sea, los nombres de los equipos, los jugadores. Güey, me empecé a meter hasta casters y todo esto. O sea, empezó como que a cambiar todo ese lado, ¿no? Pero si me tengo que sentar a jugar algo, single player. Así, pues, normalmente me iría por esos tres. Y, por lo mismo, soy muy crítico de las tres cosas. O sea, esas tres franquicias, ¿no? Hay muchas cosas que, que no coinciden. Muchos fans de, de Halo conmigo, por ejemplo. Pero es porque yo no tengo nostalgia. O sea, es como si yo esas cosas las, las... Apenas las fuiste desarrollando, en teoría, hace como dos meses. No, en el... O un año, ¿o cuánto? Cuando empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia. Ah, sí, todo el más. Pero fue así que, güey, me voy, así, toda la saga, de un chingazo, seguida, vámonos. Así, y la jugamos en stream toda. La jugamos, pues, lo que se podía, cooperativo, así, de cuatro. En algunos no, obviamente. Eh, jugué hasta el 5. Horrible. Porque, bueno, yo soy jugador de PC. Aunque me guste, o sea, aunque mi... Aunque mi saga favorita sea Zelda, güey. Y, pues, obviamente, yo crecí jugando en el Super Nintendo. Bueno, Nintendo, Super Nintendo y Nintendo 64. O sea, me tocaron las tres. Esas tres consolas. Eh, pues, realmente, el... Pues, jugaba con control, ¿no? Pero ahorita soy full PC player. Eh, todo lo que es FPS lo juego con mouse y teclado. Y, pues, jugar Halo 5 fue una gran... Un gran reto, güey. Fue un gran, gran reto. Porque, pues, estás solo en consola. Y... Y, este... Y fue horrible, güey. O sea, ese lo vi casi, casi en YouTube. Porque me tuvieron que cargar todo el juego. Y yo no le daba a nada, güey, con el control. O sea, era horrible. O sea, literalmente estaba así de que... Ah, sí. El aim assist no funciona. Pero, pero, este... Pues, afortunadamente, no lo jugué solo. Lo jugué con compas. Y... Y me enamoré de esa madre. Obviamente, el día que salió Halo Infinite, estuve en la campaña y el multi. Y soy, así, el número uno en recibir agresiones, güey. O sea, por decir lo que pienso el juego, ¿no? Y, obviamente, ya estás metido más en la industria. Ya sabes cómo pasan las cosas. Te vuelves... O sea, si te vuelves pesardo, te vuelves así performance geek. Entonces, pues, hay muchas cosas que lidiar ahí, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, eso es más o menos mi... No, o sea, no podría centrarme en un solo juego, güey. Pero esos cuatro... O sea, Valorant y las tres franquistas son así mi... Ahorita. Ok, interesante. Y sí, pues, precisamente lo que ibas comentando, pues, a lo largo de los checkpoints. Y aparte lo de Halo, sí que... Sí, hace unos años, pues, apenas de... Pues, Alex de Cap, pues, jueguense, no sé qué, porque va a salir el Infinity. Y fue como de, bah... Se los empezaron a aventar y todo eso. Y fue como de, ah, huevo. Qué chido, güey. Sí, Blinker y yo nos dimos así la talacha de jugar al mismo tiempo. Y juntos y la chingadas. Estuvo muy chido. Muy bonita experiencia. Hablando de videojuegos, ¿qué tipo de videojuegos te gustan más y por qué? Pues, no sé. O sea, se cuenta que... Ahorita, ahorita estoy full FPS. Pero, por ejemplo, Call of Duty no me gusta tanto, güey. Y eso es un juego que a todo el mundo le mama, ¿no? Y hay muchos... Bueno, hay muchas personas que lo juegan porque Warzone y todo este trip, ¿no? Y dicen, ah, dice gratis. Entonces, ya... Es como con un compa, ¿no? Parte de la comunidad de... Pues, entre Cultura, mis streams y los de... Bueno, cuando sí streams, ¿verdad? Y los de Blinker. Que ese güey dice, 10 de 10 porque es gratis. O sea, puede ser una basura, pero es gratis, güey. Pero, pero este... Pero realmente... O sea, por ejemplo, no sé. A Call of Duty le gusta mucho a Alex. A mí me fastidia, güey. Eso no sé si... Como que... Pero, por ejemplo, Valorant, pues obviamente es mi... O sea, esta madre... Son partidas de casi 40 minutos cada juego. O sea, y ni la siento. Y es el único donde dije competitivo. No es cierto. Halo también. Halo Infinite empezó a jugar competitivo en el multiplayer. Y hubo muchas quejas al respecto. Pero casi llego a Onyx. Entonces fue así como que, pues, va. O sea, sí... Pero... Esos problemas fueron los que me dijeron. Así que, güey. No puedo creer que este competitivo sea un asco, ¿no? O sea, sí. O sea, la manera en la que lo... No lo he jugado en esas últimas actualizaciones. Cuando recién salió. Y cuando tuvo su primer update. Esos fueron los tiempos donde yo dije... Madre, es un asco. O sea, no puedo creerlo. Que... Y aparte hubo muchas cosas que nunca se... Se... Hubo muchas cosas que no se hablaron. Hubo muchas como teorías conspirativas al respecto de por qué el competitivo estaba así. Porque el onrated, o sea, la parte no competitiva, lo social, estaba afectando en tu rango. Y a veces jugar o incluso practicar con bots afectaba tu rango. Estaba súper mal hecho. Entonces, todas estas cosas como que me alejaron de ese competitivo. Pero ahorita yo creo que ando alrededor de los FPS. También jugué mucho tiempo en Fortnite. No sé si recuerdan. O sea, ¿recuerdas que los checkpoints yo hablaba mucho de eso? Sí. Pero creo que ya como que ya crecí. O sea, como que ya el juego se quedó en un nivel y yo ya crecí. No de habilidad, sino de edad y mentalidad y todos esos pedos. Claro. Es como que ya no resuena tanto conmigo. Lo juego, cotorreamos, nos reímos, pero nunca lo juego solo. Claro. Pero yo creo que sí, ahorita, o sea, si me pones así un juego y valoran FPS, me va muy bien. Juego en PC. No sé, tengo como que todavía, a pesar de que este año cumplí 34, no, este año, el año pasado cumplí 34 años. Siento que todavía tengo mis reflejos bastante bien. Y para jugar esa clase de juegos, no sé, los FPS así de que, güey, te descuidaste un milisegundio a este pito. Pero sí, sí, cuando salga el Zelda no me voy a ir como gorda en tobogán, güey, no voy a así, a hacer nada más que jugar Zelda. Pero fuera de eso, difícilmente juego más a cara de valorante. Entonces es un FPS. ¿Has pensado en hacer un canal individual o volver a hacer streams? Sí, nada más que... La cuestión de lo de los streams fue porque quise enfocarme en la escuela. O sea, en... Bueno, estamos en la misma escuela. Como que la carrera de... Bueno, estamos en la misma carrera. Al final lo de mercadotecnia me terminó gustando mucho porque siento que va a ser muy útil para todo lo que haga. Entonces como que le quise poner el énfasis a la escuela. Antes transmitía nueve horas, güey, o sea... Y no eran especiales. O sea, cuando hice mi primer especial de doce horas ni lo sentí. Porque dije, güey, o sea, transmito nueve horas y paraba el stream por dignidad. O sea, es como, o sea, era así como que, güey, o sea, en algún punto tengo que dormir, entonces mejor aquí le paro. Y así. Y apenas entré a la escuela y era como, cambió mi estilo de vida. Y a la vez era así como que, güey, o sea, ¿cómo voy a ir a la escuela, hacer stream nueve horas y pasar tiempo con mi novia, no? O sea, que, pues, vivimos juntos. Entonces era así como que, dude, ¿no? O sea, normalmente se transmitía y siempre que transmitía ya estaba dormida. Y así como que, ok. Vamos a poner una pausa en este pedo. Me dedico completamente a la escuela. Y hago, obviamente, mi música, cultura de videojuegos. Porque era eso, ¿no? Era la escuela, mi música, cultura de videojuegos, producir canciones. Era, este, ¿cómo se llama? Transmitir. Pues era como demasiado, ¿no? Y fue así como que, ok. Una pequeña pausa. Y ahorita, por ejemplo, me cambiaron el horario. Yo estoy yendo a las tardes a la escuela y tengo todas las mañanas libres. Entonces ahora entre, pues, trabajar y ese pedo todavía está medio complicado. Pero chance, hay gente que, pues, me va a volver como streamer español, ¿no? Así que, a las tenchis, ¿cómo se llama? En vez de estar en mi madrugada, estoy en las mañanas, ¿no? Y así como que para que la gente vea. ¿Quién sabe? Sí he pensado en transmitir así en las mañanas. Y, pues, una hora antes de irme a la escuela porque yo voy muy cerca a la escuela. Pues, me voy. Canse. Pero si no, pues, igual nada más me falta un año. O sea, bueno, un año y medio más o menos. Para acabar la escuela, pues, ya. Acabo ese pedo, un año y medio se pasa así. Y luego ya me volví a poner a streamear o algo así. En lo que uso ese tiempo. Pero, pues, canal, 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 canal. Yo tenía un podcast, nada más que ha sido la cosa más, como, inconsistente en ese pedo. Porque a veces se me cruzan cosas y así. Empecé otra vez, subí unos y luego ya no he vuelto a subir. Precisamente por lo ocupado que he estado. Pero ese podcast de repente lo retomo porque tengo cosas que decir y la saco. No tiene nada que ver con videojuegos, güey. Es live, así, IRL, a la verga. Y así, y la gente normalmente me lo reclama mucho. Porque es como que, no mames, yo siempre me gustaba mucho ver los rebel podcasts y la chingada y bla, bla, bla. Y así, bueno, no tengo tiempo. Sorry. ¿Es eso de dejar valor? No, jamás, güey. Y, pues, ahí andamos. Pero, pues, al rato, al rato. Yo digo que más o menos en un año y guerra ya volvemos a hacer todo el desmadre. Bueno, ahí vamos a andar esperando. Chú. Ok, cuéntame más sobre la banda, sobre la música. ¿Qué onda con la banda? Uy, Fennec es un... Bueno, ahorita estoy haciendo Fennec y secretamente otro proyecto con un amigo. Eso es... Bueno, pero más bien Fennec ya tiene bastante tiempo. O sea, Fennec lo empecé, pues, como en el 2016... Y hasta ahorita, ¿no? Nada más que el año pasado, precisamente por lo mismo, tomé como que un sabádico de ese proyecto. Pero empezó realmente porque ya tenía rato queriendo ser algo solista, pero que funcionara. O sea, realmente algo que... Porque yo antes tenía un Dropbox, cuando usaba Dropbox. Lleno, güey. O sea, sí, eran cientos de canciones. Y nada de eso me gustaba. O sea, había muchas cosas que decía... Ah, ese riff está chido. Este cachito está padre y así. Pero nunca nada así que me gustara. Entonces, una de las milésimas veces que dije... Ok, a ver, tengo que encontrar algo que a mí me guste realmente y que me sienta así como que orgulloso de sacar. Fue cuando empecé a hacer... Pues, experimenté con un chingo de cosas, güey. O sea, diferentes sonidos y cosas, bla, bla, bla. Y hasta más o menos entre el 2016 y el 2017... Saqué mi primer canción que se llama Amnesia. Y esa canción fue así como que, wow. O sea, fue un... Como que un parteaguas, ¿no? En el algo porque... Pues entre su línea de bajo chida y... La primera vez que no estaba cantando... Pues, súper rocker, gritando y así. Fue cuando... Y aparte que me gustara, fue así como... Ok, va. Primer rolita. Y ya me empecé... Empecé a tratar de juntar músicos. Empecé... Porque normalmente... Yo compongo mis canciones, las grabo. Las mezclo. Las masterizo y las saco yo. Entonces, era así como que... No, pues igual una banda. Gente que me apoye, bla, bla. Uy, los músicos, güey. Los músicos son una monserga. Es muy difícil. Muy difícil encontrar un músico... Bien. O sea, que sea músico. Y no hablo de alguien estudiado. Alguien que sea así súper técnico. No, no, no. Una persona que diga, soy músico. Y no diga, soy músico para aparentar... O para tocar bares y... No, no, no. Una persona que diga, güey... Me muero por este pedo, ¿no? Entonces, entre muchos intentos con personas y la chingada... Dije, no, este pedo, o sea... No he encontrado a nadie que entre así con mi visión, ¿no? Empecé... Seguí grabando canciones yo. Saqué un demo de otras tres canciones. O sea, era la amnesia de otras dos canciones. Ahí estuvo que... Como que más o menos... Haciendo el pedo. Y... Obviamente lo empecé a meter... Pues en... Fue así como que... Oye, Alex, pues tira paro, ¿no? O sea... Güey, mete algo así en cultura... O recomienda, lo que sea, la chingada. Y en los checkpoints empezamos a... Pues como que a comentar. Sí. Entonces, fue cuando... En una de esas... Previo a... El temblor de aquí en la Ciudad de México del 2017... Escribí... Aquí estoy. Pero lo escribí... De una manera así como que... Todavía demo, ¿no? O sea, no terminada ni nada. Yo soy muy fan... De grabar canciones... Y pasárselos a mis amigos... Así por WhatsApp... Y así, güey, ¿qué piensas, no? Y ya las escuchan. Y aquí estoy... Normalmente tenía... Mucho... Así como... Güey, ¿qué pedo con esta rola? Y yo sé que... ¿En serio? O sea... Si está chida... Si me gusta, obviamente... Porque... Fue todo lo contrario a lo que estaba haciendo inicialmente. O sea, era así como que todo muy chilo y la chingada. Y esta fue la primera así como que... Explosiva, ¿no? Cáncer explosiva. Y... Y ahí fue donde así... Todo el mundo me decía... Güey, está bien chida, está bien chida, está bien chida. Y yo sé que... Ah, pues va. Y pasó lo del temblor. Hubo un cagadero. Una de las IMAX que tuve se cayó, güey. Vale verga. Tuve que comprar otra. Y, pues, ya no tenía los proyectos. Entonces tuve que volver a como que a... A sacar el sonido de esa rola. Ya la grabé bien. Así como te decía... Pues, 2017, Chihuahua. Trabajo, cultura de videojuegos, Checkpoint. Fue cuando pasó todo eso. Y ya fue cuando le dije a Alex, oye, así de que... Oye, güey. Este... No te interesaría como que... Pues, tocar en lo que estoy aquí. Que toques la batería y la chingada. Porque, pues, Alex es baterista. Es muy buen baterista, güey. Y ya, pues, Simón. Y en una de esas... Grabando... Los fatídicos... ¿Cómo se llaman, güey? Se me olvidó, güey. Los documentales Game Docs. De cultura de videojuegos. Pues, ya... Estábamos grabando el de lienzo. Y ahí estaba Daniel. Un chavo que también es una verga. Con cámaras, edición y todo ese pedo. Y fue así que, güey. Estás en la ciudad. Porque él es de Puebla. Antes, güey. Aquí en la ciudad de México. Luego se fue a Puebla. Y luego ese día lo llevamos para allá. Para que grabara. Fue así que, güey. Estamos aquí. Tenemos una casa. Tenemos luces, güey. Qué pedo. Grabamos un video. De la de que estoy. Simón. Alex puso su batería, güey. Grabamos el video. Sale en YouTube. Lo vio el carnal de Chupel Torres. Le gustó un chingo. Lo publicó en uno de sus... Él tiene un canal de música. Él y otro cabrón que son muy buenos también en crítica de música. Y estudiados y músicos y la verga, ¿no? Le gustó mucho. La puso. La pusimos en cultura de videojuegos. Y la rola explotó. Y hasta ahorita todavía me la reclaman. O sea, así que, güey. Aquí estoy. Y yo dije, ya no me gusta tanto esa canción. ¿Cuándo? Aquí estoy dos, güey. Sí. Y nada. Y me empezaron a chingar con el aquí estoy dos, güey. Hice el aquí estoy dos y les valió verga. Pero, pues, así como que agarró vuelo, ¿no? Y como que empezó a ganar fans. No es como que seamos un súper enorme proyecto, pero somos consistentes. O sea, realmente la gente que me escucha, me escucha. El otro día hasta tuiteé que puse... Estadísticas de Spotify, del engagement y cómo funciona, ¿no? O sea, el usuario de cultura de videojuegos. Y me percaté que el usuario escucha ocho canciones al día de Fennec. Entonces fue así de que, hola, a verga. O sea, no escuchan una canción y se van. Entonces, o sea, realmente entran al perfil y realmente escuchan las canciones. O tienen grabado, ¿cómo se llama? Pues, las canciones en sus playlists y la chingada. Escuchan bastante. Entonces fue así como de, no, mames. O sea, esto lo vi hace unas dos semanas, güey. Entonces fue así como de, ay, creo que ya tengo que hacer canciones, ¿no? Y ya hay canciones. O sea, ya casi terminó unos sencillos para sacar. Pero a partir de ahí fue así como que, ah, la verga. Ahora, el pedo es que Alex nunca tuvo tiempo de tocar realmente. Entonces, o sea, pues Alex salió en el video de aquí estoy. Y eso fue como que hasta donde llegó su participación con el proyecto. Y, este, y siempre ha sido así, güey. Los músicos son una monserga. Y ya dije, no, pues entonces este pedo soy yo. O sea, y empecé a tocar en Twitch. Salió la pandemia, encontré la manera de tocar en Twitch. Porque aparte era un reto para mí porque soy músico. Tengo mucha memoria muscular, pero no practico tanto. O sea, no soy la definición del músico que se sienta a ensayar su instrumento. No. Entonces, cada vez que voy a hacer lo que sea, tengo que volver a aprender a cantar. O sea, es como, o sea, la técnica y volver a desempolvar como que la habilidad. Pero, pero, pues no sé. O sea, siento que, o sea, tengo aquí mis instrumentos con los que me siento. Hago las canciones. Yo toco todos los instrumentos realmente. Y, y este, saco mis canciones. Hago mis lives en, en Twitch. Y en ocasiones han habido eventos. Una vez me invitaron uno en, en Pachuca. Por una, una, eh, empresa. Está por allá. Súper verga, güey. Era un bosque. Había un escenario. Un chingo de actividades. Globos, este, de, de aire. ¿Cómo se dicen los, los aerostáticos, güey? Ajá. Así, verguísima, güey. Y me subo al escenario y me doy cuenta que había cuatro mil personas. Y yo sí dije, a la verga. Y esa vez, eh, el baterista que estaba ayudándome en ese momento dijo, güey, no puedo. O sea, no puedo, güey. No puedo ir. Y yo, no voy a cancelar, güey. O sea, no voy a cancelar. Y me subí a tocar yo solo. O sea, así, literalmente, el escenario enorme, güey. Y yo solo. Y yo chingue su madre. Me fue bien verga. La gente le gustó un chingo. Ganamos bastante followers ahí. Pero siempre ha sido más, más como eso. O sea, como yo hago la música y la chingada. Y yo me subo a tocar solo y chinga su madre. Y, pues, afortunadamente no me han odiado el año pasado que hice un descanso. Porque pasa algo, ¿no? Y se habla mucho del burnout y todas esas cuestiones de creativas, ¿no? Para los que somos creativos y así. Y yo me venté un disco. O sea, un álbum. Literalmente 12 canciones. Me lo venté en tres meses. O sea, ya mezclado y afuera. En ese. Y luego me dio COVID. El día del release, así. Bueno, no el día del release. Como unos días antes del release. No le pude hacer marketing en lo más mínimo. Todavía no está en la escuela. Entonces no sabía nada de eso realmente. Pero, pues, lo típico, ¿no? Así, publicarlo y la chingada y hacer redes sociales o algo. Nada, güey. Les escribí así por Twitter. Les puse, güey, estoy enfermo. Hoy sale el disco. O sea, ya estaba planeado para hacer el disco. Tiren paro, escúchenlo. Si les gusta, chingón, compártelo si pueden. Pero no puedo hacer nada. O sea, no puedo grabar videos. No puedo hacer streams. No puedo hacer nada. Me lleva a la verga. Y afortunadamente, güey, o sea, el disco tuvo como 100.000 reproducciones en poco tiempo. Siguen. Porque afortunadamente saqué ahora sí el Aquí Estoy 2 que se llama Mírame los Ojos. Y esa canción es así como que... El otro Aquí Estoy ya se les olvidó el Aquí Estoy original. Pero, pues, sí, este... También... Fíjate, hice un video para la de regresar que para mí era el single del disco. Y todavía está enlistado en YouTube. O sea, ni lo saqué, güey. O sea, sí, así de quemado te me quedé entre creativamente el COVID y todo ese pedo. Y las responsabilidades y todo ese desmadre. Pero, pues, afortunadamente le fue bien. Sí, ahorita lo podría sacar a él y a lo mejor, pues, eh. Pero no creo que... O sea, yo ya me puse a trabajar en otras cosas. O sea, es como así, güey, ok, no. Nueva música de Fennec. Y Fennec es un proyecto que evoluciona cada año. Haz de cuenta que son los Arctic Monkeys, güey. Cada disco, nuevo sonido. Wow. Y chingues una. Entonces, ahorita lo que va a salir del sencillo que espero sacar pronto, entre un mes o dos, pues ya va a ser algo que no tiene nada que ver con lo que salió anteriormente. Y afortunadamente al fan de Fennec, güey, le gusta porque aparentemente mis canciones son como openings de anime. Entonces, como que eso funciona, güey. Pero, pues, a ver. Holy shit. Aquí la pregunta es... ¿Cuándo sale? Aquí estoy tres... No, no, es cierto. Ah, acá la... Acá. Ya salió. Se llama Regresar. Oh, shit. Wow, qué chido. O sea, que me comentas todo esto del audio. Hablando de estas cuestiones de audio, de música, ¿por qué te empezó a interesar la cuestión de audio, de todo eso? Empecé con lo del audio en el momento en el que empecé a tocar la guitarra, güey. O sea, porque la guitarra fue mi primer instrumento y fue así como de... Pues, creo que toco bien, pero no sé. Porque es muy raro. Es muy raro. No es lo mismo sentarte a tocar y luego después verte. Grabado. O, bueno, o escucharte, ¿no? Entonces, en el momento en el que... Allá, güey, por el... ¿Cuál es su madre? A ver. Soy muy malo con los años y con las edades y todo ese pedo. Tengo 34 ahorita. Y desde primero de secundaria... Empecé a tocar la guitarra, más o menos. Entonces, la onda aquí fue que el... En aquellos entonces, pues, creo que eran los tiempos pioneros del Windows XP. Y en ese entonces, yo tenía un microfonito de esos así como... Que todo el mundo tuvo. Que era como una base... ¿El Fifa? Color blanca, crema. No, no, no. O sea, era una base así blanca y era nada más así larguito, color como crema, güey. Ya. Era así. La cápsula era de este tamaño, güey. Y ese era mi micrófono. Y yo así de que... Cool edit. Porque ya existía en ese entonces. Y... Grabándome. Y me di cuenta que tocaba horrible. Y fue así de que no mames. Y me empecé a obsesionar. Porque era la única manera en la que yo podía percibir realmente lo que estaba haciendo. Entonces... Empecé a grabarme, a grabarme, a grabarme, a grabarme, a grabarme, a grabarme. Hasta que... Después de eso dije... Oh, puedo hacer canciones. Mías. O sea, yo puedo componer. Y literalmente... Esa fue como que mi segunda... Eran mis tres cosas. Entre tocar bien la guitarra, saber grabar y saber componer. Esa fue como que mi... Mi cosa. Cuando normalmente... Las personas cuando empiezan a tocar, empiezan... Tocar guitarra, tocar covers. Tocar una banda de covers. Y luego ya... A lo mejor sacar... Hacer su propio proyecto. De darse cuenta que no sirven para eso y dejarlo. Entonces... Es como que el ciclo de la persona que normalmente no prospera, ¿no? En la música. Y yo no tanto, güey. Yo era más así como que no grabar. Y que suene bien la grabación. Y cómo puedo hacerle para hacer canciones sin andar acarreando gente. Entonces sin tener que grabar a un baterista, sin tener que grabar a un bajista, nada. Y sin yo tener los instrumentos. Y así me... O sea, fue una... Un así... Pero imagínate, desde primero a secundario hasta ahorita. O sea, son como 15 años o más de mi vida. O sea, es como... O sea, no más, güey. Como 20. Entonces sí es este... O sea, desde entonces empecé y no lo he soltado hasta ahorita. De hecho, antes de empezar la llamada, le mandé a Alex un audio para un video. Entonces así como que... Pero sí, ¿no? Se volvió mi obsesión. Y luego después ya no lo solté. O sea, ya se volvió como una costumbre de literalmente aprender mi compro y abrir mi DAO y empezar a hacer algo. De todos los días. Wow. Está muy interesante porque... Pues igual, cuando veía... Bueno, cuando veo los videos de cultura de videojuegos y todo eso. El audio de las voces me quedé como de... Ay, güey. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Y aparte porque... Igual, o sea, veía los equipos que tenían, los micrófonos, no sé qué. Y el audio se escucha muy bien. O sea, se escucha muy bien. Y ya pues ahí decía al inicio de los videos. Cuestión de edición tal. Cuestión de audio de Rebel. Y yo decía... Ok. Oh, es el hombre. The guy. Wow. Pero sí te queda muy bien. Muy bien toda esa cuestión. Güey, los primeros checkpoints. O sea, los de cuando estamos en el sillón. Eran un asco, güey. Ve el video del 1 al 100. Que hizo Adán del 1 al 100. No, mames. Es un asco, güey. Ahorita sí los escucho. Es como, wow. O sea, ya suenan perros. O sea, sí los pones así en un carro. Los pones en la tele. O algo así. Dices, güey. Esto suena más pro que un chingo de cosas. Pero en aquel entonces se los veía. Y yo, oh, qué horror, güey. Suenan horrible. Pero pues bueno. O sea, mi oído es entrenado. Y mi oído es así súper exigente. Y yo soy normalmente muy perfeccionista en audio. Entonces sí. Mi OCD es por ese pedazo más bien. Wow, qué chido. Realmente te queda muy bien. O sea, es algo bastante chido que tú haces, la verdad. Y es de 10. De hecho, también por eso que empecé yo personalmente. Pues igual, o sea, como que hago un video. Es como de, ah, pues el audio se escuchaba. Antes se escuchaba medio feo. No es como de, ¿cómo puedo hacerle para que suene mejor? Igual, porque es como de, ah, pues escuchaba la calidad del audio que ustedes manejaban. Y era como de, ay, cabrón. Quiero hacer algo así. Así de bien hecho, ¿sabes? Está bastante cool. Sí, pues normalmente es eso. Agarras referencias y dices, eso me gusta, quiero hacer eso. Y para allá apuntas. Justo. Y muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad son una gran inspiración para mi persona. Muchas gracias. Ok, esto literalmente no tiene absolutamente nada que ver con todo lo anterior. Y es la última pregunta. Y para mí, la más importante. A ver. ¿Qué sentiste cuando fuiste presidente municipal? Güey. No sé, no sé qué. Imagínate, ¿cuántos años tenía, güey? ¿Como nueve? No, ¿cuántos tienes? Es que te digo que soy horrible, güey. Tenía entre nueve o diez años, güey. Estaba en sexto de primaria. No sé, güey. Como once. No me acuerdo. ¿Qué sentí? Pues nada, güey. Eran chingoñones ahí, güey. Moviéndome y haciéndome firmar cosas. Inauguré un parque, güey. Eso es todo lo que hice. Pero sí, bueno, para los... Bueno, contexto. Contexto, güey. En Chihuahua, Chihuahua, había un evento en el que habían... O sea, bueno, a ver. Tengo que irme más para atrás, güey. Más o menos por el cuarto, quinto de primaria. Quinto de primaria. Porque el cuarto fue... Yo odié mi primaria, güey. Lo que fue quinto de primaria fueron los peores tiempos de toda mi vida. Pero bueno. En lo que fue pinche primaria, quinto de primaria. Yo estaba en la Salle. Terrible. Y ya, pues, estábamos ahí, la chingada. Y empezaron a ver... Primero hubo concursos de canto que esos entrés de como tercero de primaria, cuarto de primaria. Y ya, creo que quedé en segundo lugar, ¿no? Así, pues, eran niños. Y una niña llevó un pinche mariachi, güey. Y como le invirtió. Y la verga. Y se vio muy impresionante. Y los mariachis cantaron más que la niña. Pues, claro que iba a ganar, ¿no? Pero bueno. No crean que estoy salty después de hace como 30 años, güey. No sé. Te voy a encontrar. Un chimorra pendeja. No, no. Ya estábamos ahí. Y este... Entonces, como que me hice de entrar a concursos en la escuela. Y en una de esas... Soltaron una convocatoria en quinto de primaria de oratoria. Empezaron a hablar en público. Y la chingada ponencia. Y bla, bla. Honestamente, entré a eso para no ir a clases. O sea, yo no quería entrar a clases. Esa madre me iban a sacar de clases para atender y escribir y la verga, ¿no? Pues sale el mentado concurso de oratoria. Y dije a mis papás. Mis papás antes eran súper políticos, güey. Cabrón. Entonces, así que, no, nosotros podemos moldear a este morrito para que hable y sea la verga. Y luego después entra la política y la chingada. Pues lo hicieron. O sea, ya, pues, me ayudaron a escribir y la chingada. Y una de las cosas por las que probablemente sé escribir, o sea, bien, es precisamente por eso. Y ya, pues, entré a ese pedo y entré al concurso. Lo ganó, güey, mon. Primer lugar. Es decir, que a la verga. Entonces, la escuela, güey, me agarró de su pendejo. Y me mandó a... Ese fue como local. Y luego después de eso, fue así que, bueno, ya ganaste este. Entonces, tú ganas un lugar en este otro evento. Que es el de presidente municipal por un día. Entonces, lo que pasa es que tú vas, haces un concurso de oratoria. Y si lo ganas, pero este es estatal, güey. Digo, de la ciudad, perdón. Este es de la ciudad. Entonces, varias escuelas iban y competían. Entonces, yo, el evento era organizado por, no sé qué mamada, güey. Creo que gobierno del estado. Municipal, perdón. Es que pendejo. Gobierno municipal. Entonces, la sede de ese evento fue en mi escuela. Entonces, yo cargaba con el peso de representar mi escuela. Y aparte, el... ¿Cómo se llama? No es cierto, güey. Primero fue regional. Fueron escuelitas de la zona, más o menos del distrito. Ni siquiera del municipio. Del distrito, güey. Fueron. Y me metieron a esa madre. Hubo debate en la... Y primero, así como a nivel mesa, güey. Gané ese. Y luego fue como que líder del proyecto. Y luego después me mandaron contra no sé qué mamada. Gané ese. Y luego después fue la final, así con todo ese pedo. Y lo gané también. Después de eso me mandaron a la presidencia municipal. Se armó el de la presidencia municipal. No fue en la escuela. Fue en una plaza del municipio en ese entonces. Lo ganó, mamón. Y yo dije, ¿qué chingado está pasando? Y ya, pues me dicen, no, güey. Pues eres presidente municipal por un día. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Pues me llevaron al palacio de municipal. Me senté en el escritorio. Me dijeron, tienen que firmar estas madres. En unos cheques. Y yo dije, mira, qué cabrones. Ya, pues los firmé, güey. Inauguré un pinche parque. Me dieron Burger King. Y yo dije, ah, qué cool. Pero no acabo ahí. Me fui al Nacional. Y en el Nacional... ¿Mandaron a un niño de quinto de primaria, güey? ¿Solo? ¿A Mérida? O sea, me subieron a un avión. Con una maestra que según esto no se iba a cuidar. Y a otras dos niñas y a mí. Y la morra dijo, ahí nos vemos perros. Se desapareció. Y yo estaba en Mérida solo, güey. O sea, literalmente así de que no. Pues vamos a ir al centro. Y yo así de que, ah, bueno. Solo, cabrón. Así caminando en el centro. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y lo gané. O sea, ya después fue el evento. Ahí volvió a ver la maestra. Así de que, hola. Y yo así de que, ah, cabrón. Se armó un cagadero. Tenía que escribir yo un discurso ahí. On the spot. Ni siquiera me dejaron elegir el tema. Me metieron en un tema random. Se armó la papaya. Lo terminé ganando. Regresé a la escuela. Dije, ya no quiero volver a hacer esto en mi vida, güey. O sea, porque a la vez. O sea, sí. O sea, ya. Pero era una hueva. Porque me traían así como el alumno ejemplar. Y la chingada. No me iba tan bien en la primaria, güey. Y me subían las calificaciones. O sea, así para, para. Para verme cool. O sea, es como yo así que, ah, pues me sirve. O sea, me sirve, güey. Pero, pero la neta. Sí fue una experiencia muy bizarra. Lo que sí te puedo decir es que desde entonces subirme en escenario me vale pispiote. O sea, la neta no, no me, ni nervios, güey. Nada. Ya viste ahora en la escuela que me soltaron el pinche evento de videojuegos así en la cara, güey. O sea, que, ay, cabrón, bueno. Y, y luego me dijeron, eres líder de proyecto, güey. Y también eres el pinche para estas ceremonias. Y tienes que hacer el torneo de Valorant. Y así de, ah, la verga. Pues bueno, va. Bueno. Y la neta, pues me vale. O sea, nada, me siento. Ay, qué pedo, cómo estás hecho. O sea, sí, ya, pues. Como que eso me, me ayudas a desensibilizarme de ese pedo. Y pues me ha servido un chingo, la neta. Pero esa experiencia fue muy bizarra, güey. O sea, decir, decirle a toda la gente, pues tú me la pelas porque yo soy presidente municipal. Y tú no, cabrón. O bueno. Eso es como, es como el, el, no sé, el rompehielos más random que hay, güey. Sí, acá, acá, de que. ¿Qué pasó, mami? Yo fui un presidente municipal, güey. Para todos. Yo quiero, puedo ser gobernador ahorita. No, es que sí. Justo en, en uno de, igual del checkpoint, probablemente del 40 al, no sé, 70 y algo por ahí. En ese rango de, de checkpoints. Estaba escuchando apenas, por primera vez, ese video del 0 al 100. Y ya, pues, estaba escuchando. Estaba, creo que, no sé, no sé si haciendo nada. Estaba ahí de que, ah, pues, está chido, taco, torro, no sé qué. Y de la nada empezaste a contar de que, ah, es que yo fui presidente municipal. Y digo, güey. ¿Cómo? Güey. Güey, no sé cómo es que no le he tomado fotos. Yo sé, yo tengo fotos sentados así en la silla presidencial en el cabildo y todo el pedo, güey. Sí, nada, porque aparte hubo otros morritos que tuvieron otros puestos. O sea, sí, había otros puestos así. Salgo yo quitándole la silla. Sí, güey, no. Salgo yo quitándole la silla el lugar al presidente municipal de ese entonces. Y la chingada, o sea, random, güey. Estaba chistoso. Al rato tomo fotos y las pongo así en redes o algo. Guau. Qué chido. Sí. Qué buena anécdota. Güey, vean ese video del 1 al 100 si les gusta escuchar pendejadas. Hay historias muy bizarras en esa madre. Hay de terror, güey. De tus trip y todo eso. Sí, hay cosas ilícitas. No, no. Está bueno. Sí. Pues, muchas gracias, querido Rebel, por acceder a la entrevista. Su Instagram y... Su Instagram va a estar en la descripción. Ah, su Twitter, su Instagram y su Twitter va a estar aquí en la descripción. Ah, igual el video del Checkpoint. Todo eso va a estar ahí en la descripción. Muchas gracias, Rebel. Te quiero mucho. Y pues... Igualmente. Pues eso. Nos vemos en otra entrevista, video... Lo que sea. Ahí nos vemos.